Una técnica para meter los huevos en una de las tripas. Ahí van los huevos. No le echen mucho, echarle a las chiquititas para que no se salgan. Se cocen, ¿verdad? Se hierven. Y ya después ven cómo caen en el caldito. Ahí va la hueve, los huevitos, los huevitos. O también se enredan en hojas de totomoshle y se amarra. Amárale de acá y ya. Está bien así, ¿verdad? Así está bien. Y le hace un pequeño amarle. Ándale. O con un cachito de totomoshle. Un cachito de totomoshle, pásenme. Mire, ya la volví a armar. Dale un cachito de totomoshle. Aquí, mire, póngale uno. Una tirita. Y aquí le ponemos los huevitos. Ajá, agárralo ahí. Ahí está. Como los que se comen este. ¿Qué es como, señor? Sí. Las hueveras que se comen. Un chabolín, ¿no? Mi mamá sigue a chabolín. Le gusta comerse las hueveras, ¿sabes? Lo disfruta. Y ahí está. Así ya. Y para que no quede. Ya quedó, miren. Ahí quedó. Ya esa es ahí que se... ¿La pongo aquí o la corto? ¡Ay! Ya se cortó. Ahí quedó. Este es el huevichón. Así la voy a echar en el totomoshle. Ajá, y la voy a echar en el totomoshle, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ya. Ahí voy a echar las hueveras en el totomoshle. Un platito lo voy a poner aparte para que no con la carne ahorita se vaya a reventar. No, no se reventa. Porque que se cocen cuando ya está hervido. Sí, ya se, pero ahorita para lavar. Para lavar. Para lavar. Ay, que te lo voy a poner. Ya no las relaven porque les van a quitar el sabor a las huevichas. Ya, sí, Tere, ya no lo... Ya no le voy a dar. Ya está lavado. Ya se les quita. Ya se lavaron. Se le quita el sabor. Ahí está. Ahí está. Este es otro, Métis, con totomoshle. Bueno, voy a echar. Este va para acá. Ya quedaron las siete. Aquí está. Ay, quedó otra. Quedó otra. Pero ya no tiene gripa. Hueveras de nueve. Tiene un puerto. Ya no, ya. Aguas, tíame ya. No, los cuero. Ya. Ya está hirviendo el agua. ¿Dónde está? Y ahí se amarra. Y ahí se amarra para echarlo al caldo. Y así se cose. A ver. ¿Te lo agarro? Sí, está. ¿Y el Santiago ya se aburrió? No, está. Está bonito. Pero está con su hermanito. Bueno, aquí está amarrándole para poder cerrarlo. Y una vez que lo cierran, ya va para el caldo. Ahí está. Y así ya no se sale del caldo. Ahí quedó. Agarra el loterio. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó?